Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de Prensita y de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy les traemos un cuento buenísimo. Los cuentos que yo cuento me los cuenta mi abuelita. Mi abuelita tiene 386 años, se llama Goya y me contó el cuento de la caperucita roja. Había una vez una niña muy chelita chelita que tenía una linda capa roja y por eso le decían la caperucita. La caperucita estaba muy contenta porque su mamá la había enviado a casa de su abuelita para que le dejara una comida muy rica porque su abuelita estaba muy enfermita y iba por el bosque la caperucita cantando. Voy para donde mi abuelita, voy para donde mi abuelita, voy para donde mi abuelita. Cantando iba la caperucita cuando de en medio del bosque escuchó un gruñido. Era el lobo feroz. Hola caperucita, ¿cómo estás? Hola señor lobo, yo voy bien. ¿Y para donde vas caperucita? Voy a la casa de mi abuelita porque está enferma y le llevo pancito con jalea y una sopita para que se alivie. Muy bien caperucita, me voy yo. El lobo se fue y caperucita salió otra vez cantando para la casa de su abuelita. Voy a ver a mi abuelita, voy a ver a mi abuelita, voy a ver a mi abuelita. El lobo se le adelantó a caperucita y llegó antes a la casita de la abuela y ella como era tan buena gente le abrió la puerta. El lobo saltó sobre la abuelita, la amarró y la escondió en un armario y luego se disfrazó de la abuelita. Una vez disfrazado, el lobo se acostó en la cama de la abuelita y esperó a que llegara caperucita. ¡Caperucita efectivamente llegó! Y entonces tocó la puerta, abrió y vio a su abuelita en la cama. Hola abuelita, ¿cómo estás? Hola, hijita, caperucita, estoy un poco enfermita. Abuelita, pero qué grandes por esas acciones. ¡Ah! Es que, hija, son para oírte mejor. Pero, ¿qué grandes ojos tienes? ¡Ah! Estos ojos, estos ojos son para verte mejor, hijita. Sí, sí. Abuelita, ¿qué grandes dientes tienes? ¡Ah! Es que mi niña me ha preguntado, es que estos dientes son, son para comerte mejor. Caperucita salió corriendo por todo el bosque, buscando ayuda y gritando, ¡Auxelio! ¡Auxelio! De repente, un leñador que estaba cerca la escuchó. Para fortuna de caperucita, el leñador era muy buena gente y le gustaba defender a las personas. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es una niña en peligro! ¡Ay! Seguramente es este lobo que siempre se anda metiendo en problemas. ¡Ya voy, niña! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Por suerte para caperucita, el leñador asustó al lobo. El lobo salió corriendo porque sabía que el leñador lo iba a encerrar en una jaula. Pudieron rescatar a la abuelita. Pero ojo al dato. Caperucita entendió que no tenía que hablar con extraños en la calle. El leñador se sintió muy contento porque había ayudado a una niña indefensa. Y el lobo aprendió que no es bueno andarse comiendo a las caperucitas rojas que van a visitar a la abuelita. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y como dijo Salarrué, ¡y se acabuche! ¡Suscríbete al canal!